Con Mauricio Jaramillo Muy buenas noches, son las 8 y 39 horas del jueves 10 de agosto y el día de hoy les damos la bienvenida a una nueva edición de En Contexto. El día de hoy nos enteramos en medio de la conmoción del asesinato del candidato a la presidencia ecuatoriana Fernando Villavicencio. Su muerte no parece un hecho aislado y de hecho la situación en el vecino país es dramática y se viene presentando por lo menos desde 2021. Hasta el momento las provincias que se pueden identificar como las más afectadas son Guayas, Manaví y Esmeraldas. Esta última es de particular interés para nosotros porque colinda con territorio colombiano. La gravedad de la situación nos ha parecido tal que hemos decidido hacer una edición especial de En Contexto para entender ¿Qué hay detrás de la violencia que sacude a Ecuador? ¿Cuáles son las principales manifestaciones y amenazas contra su seguridad? ¿Afectará en algo la elección presidencial del próximo 20 de agosto? Para responder a estas preguntas y darle un contexto a esta noticia tan dramática que nos duele además porque todo lo que pasa en Ecuador tiene que sentirse en Colombia como si estuviera ocurriendo acá hemos invitado a dos expertos, a dos invitados de lujo. A mi izquierda está Patricia, Laura, perdón, Lizarazo, analista de Control Risks para Colombia y Ecuador. Laura, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Hola Mauricio, encantada de estar aquí contigo y con Camilo. A mi derecha, el profesor de la Universidad Javeriana, Camilo González. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Camilo. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias. Un placer estar aquí también con Laura. Bien, como será costumbre en este programa de Contexto vamos a empezar con un corto video que nos ha preparado la producción en el que ustedes se pueden dar una idea de exactamente qué fue lo que pasó el día de ayer en circunstancias tan dramáticas en el estado vecino de Ecuador. Así comienza en Contexto. Fueron 40 los disparos que alcanzaron a salir de las armas que atentaron contra la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El momento quedó registrado en videos de sus simpatizantes que lo despedían a las afueras del que se convirtió no solo en su último evento de campaña, sino de su vida en el coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Un video mostró la salida de Villavicencio del lugar. Vestía un pantalón color khaki, una camisa y un chaleco azul oscuro. En su mano derecha llevaba una toalla blanca y una bebida. El aspirante a la presidencia de 59 años salió fuertemente custodiado. A su alrededor también se observaba una multitud de simpatizantes de quienes él se despedía. De fondo se escuchaba arengas de apoyo a su candidatura. Seguridad le abrió la puerta trasera derecha de una camioneta gris doble cabina que esperaba en la calle. El candidato subió. La puerta del vehículo no había sido cerrada cuando se empezaron a escuchar las ráfagas de disparos. Fernando Villavicencio, político y periodista, había sido impactado por tres disparos en la cabeza. En las imágenes se ven los momentos de pánico que se vivieron. Las personas de seguridad que lo acompañaban y sus simpatizantes se tiraron al piso en medio de la calle para protegerse de las balas. Mientras que en el coliseo, donde se había realizado el evento político, las personas atemorizadas por los fuertes disparos también corrían buscando refugio. Se empezaron a escuchar gritos para que las personas que estaban en la calle entran al lugar para salvaguardar sus vidas. Pasaron algunos minutos. En la calle se veían en el piso manchas de sangre. Un policía herido tocándose su cabeza y un grupo de personas buscando entre los simpatizantes que estaban afuera quienes habían resultado heridos para prestarle los primeros auxilios. Los gritos de angustia retumbaban. Fernando Villavicencio había sido llevado herido de gravedad a la clínica de la mujer que quedaba muy cerca del centro educativo. En videos, desde varios ángulos, se observó su llegada. La camioneta gris arriba a gran velocidad. Se parquea frente a la entrada de emergencias donde siete personas ayudan a subir al candidato en una silla de ruedas, quien está completamente desmadejado. Es ingresado en cuestión de segundos a la central de urgencias. Los sonidos penetrantes de las sirenas retumbaban y dieron cuenta de lo que acababa de pasar. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, había sido asesinado. Y que se convierte en colectiva es aquella que nace del dolor, de la lucha, del sacrificio. Bien, ese es básicamente el contexto de lo que pasó ayer, pero esto no nos da una idea exacta de qué es lo que está pasando en Ecuador. Mucha gente hoy prende las noticias, se encuentra en redes sociales, en los periódicos, con que asesinaron a Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia de Ecuador. Y creo que la primera tarea que tenemos que hacer los medios consiste en dar una explicación lo más completa posible que nos permita entender lo que humanamente es injustificable. Empiezo con usted, Camilo. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido en Ecuador en el último tiempo en términos de inestabilidad? ¿Es un país inseguro? ¿Qué pistas hay en la historia reciente como para entender este fatídico suceso? Bueno, hay una serie de puntos. Primero, Ecuador nunca ha sido históricamente inseguro. Siempre se ha catalogado como una isla de paz, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia, su vecino, pues sí ha sido históricamente violento por la cuestión del conflicto armado. Sin embargo, se ha sido inestable en términos políticos, sobre todo en la década del 90, sobre todo en las presidencias de Bucaram, de Yamil Mawad y de Lucio Gutiérrez. ¿Qué ha sucedido? Y es que básicamente hay una serie de procesos muy concatenados, muy unidos, que permiten explicar por qué este país ha sido al final de cuentas inestable políticamente. Primero, hay una alta fragmentación del sistema de partidos. Eso quiere decir que hay muchos partidos representados en el Parlamento. Segundo, aunque esto lo que sucede es que genera mucha representación política, pues termina afectando las negociaciones entre el gobierno y obviamente entre las bancadas del Congreso. Y por último, básicamente estos presidentes, al no lograr el apoyo del Congreso, terminan bloqueados en su agenda. Y eso termina por volverlos impopulares ante la gente y muchas veces, sobre todo estos expresidentes que he nombrado, han salido de manera abrupta, han sido presidencias interrumpidas. Por tanto, digamos, este país ha sido muy inestable porque el cargo presidencial ha rotado mucho. Ha rotado por cuestiones de destitución, muchas veces muy regulares, y otras veces, como el caso de Yamil Mawad, por golpes cívicos militares. Esperen, para poner en contexto a la gente, porque muy probablemente quien está al otro lado de la pantalla se pregunta, Yamil Mawad, Abdalau Karam, Luis Gutiérrez, son muchos nombres. Entonces pongámosle eso como un orden. En 1996, Ecuador elige a un presidente, seguramente en Colombia, hay gente que nos está viendo y se acuerda al que le decían el loco, el presidente extravagante, con este discurso cargado de demagogia. Un año después, el Congreso lo termina destituyendo. Ahí va uno. Y lo que dice Camilo, en buena medida, por la imposibilidad de construir consensos con el Congreso. Tres años después, Yamil Mawad, en el 2000, un levantamiento en el que participan los indígenas, es destituido. Y finalmente, Luis Gutiérrez, 2005, si no estoy mal. Tenemos tres presidentes que en un lapso de tiempo relativamente corto, incapaces de terminar su mandato por esa imposibilidad de construir consensos. Desde el punto de vista de la seguridad, ese es un Ecuador inestable, pero ¿qué pasa en términos, cómo un país tan inestable resulta, siendo como usted nos dice pacífico? ¿Cómo entender eso? ¿Qué manifestaciones hay de ese fenómeno en Ecuador? Básicamente, la violencia siempre se concentró en el vecino, en Colombia. Y algo que de pronto vamos a seguir hablando en esta mesa es que, efectivamente, después del proceso de paz en Colombia, la violencia se desborda hacia las fronteras. Es decir, se desborda tanto al... El proceso de paz en Colombia de Juan Manuel Santos. De Juan Manuel Santos. Lo que sucede es que esa violencia que deja de suceder en términos de conflicto armado termina convirtiéndose en una violencia de tipo criminal hacia el Ecuador. Pero seguramente eso lo iremos hablando. Lo vamos a seguir discutiendo. Laura, este Ecuador que nos describe, Camilo, es un Ecuador, digamos, como contradictorio, ¿no? Muy volátil políticamente, pero tranquilo en términos de inseguridad. ¿Sí? O en términos más bien de seguridad. Colombia parecería todo lo contrario, ¿no? Colombia es un país estable políticamente. En Colombia no se caen los presidentes, pero en términos de violencia, un país mucho más golpeado. ¿Cuándo, por qué? Explícanos un poco el proceso por medio del cual Ecuador pasa de ser un país tan pacífico e inestable a un país como el que vemos hoy tan inseguro. Gracias, Mauricio. Este proceso de deterioro y de erosión de la seguridad en Ecuador tiene que ver con múltiples factores. Uno de ellos tiene que ver con la profunda transformación institucional que sufrió el país una vez culminó su presidencia Rafael Correa en el 2017, en el que hubo una suerte de depuración de las instituciones del Ejecutivo que en un punto de la administración de Correa alcanzó un número bastante amplio, o sea, con cerca de 23 ministerios o más. Y entre esta reestructuración se limitaron o se redujeron las capacidades institucionales en materia, por ejemplo, de justicia y en materia de definición de estrategias de defensa junto con otras autoridades del Ejecutivo de manera integral y transversal para afrontar las amenazas en materia de seguridad, orden público e inseguridad ciudadana. Y dos, otro de los factores que explica este creciente fenómeno de inseguridad tienen que ver con la naturaleza transnacional de los fenómenos criminales que en este momento tienen una actividad tan fuerte en el Ecuador. Ecuador tiene una posición geográfica privilegiada y es un punto logístico crítico para las rutas de cocaína que alimentan los mercados transnacionales desde Colombia y pasan por este país. Espera, ahí te interrumpo, igual Camilo, para explicarle algo que creo que es clave para la gente. Históricamente, los productores, el centro de narcotráfico, siempre se pensó, por lo menos en la década de los 80, en Colombia, Perú y Bolivia. Digamos que Ecuador estaba un poco al margen del fenómeno. ¿Cuándo y por qué Ecuador empieza a meterse en la lógica? O sea, ¿cuándo el narcotráfico se puede decir que aterriza en territorio ecuatoriano cuando no es un país que, por ejemplo, a diferencia de Colombia, sea productor? Correcto. Ecuador históricamente jamás ha sido un país productor de cocaína, aunque recientemente hemos visto un desplazamiento de los cultivos de hoja de coca desde el Putumayo hacia algunas zonas de la provincia de Esmeraldas. Esta proliferación de bandas criminales vinculadas al narcotráfico se explica también en parte por la facilidad que brinda la economía dolarizada del Ecuador para el lavado de activos, el lavado de dineros provenientes del narcotráfico, que es en sí mismo un enorme incentivo también, digamos, logístico, económico y operativo para que estas bandas fácilmente puedan proliferar en el país, establecer alianzas estratégicas con actores fuera de su esfera local, como hemos visto el caso en México o la mafia albanesa en Europa. A ver, retomemos eso que me parece interesante. ¿Por qué Ecuador es un país vulnerable en términos de narcotráfico? Entonces tenemos, uno, su posición geográfica, salida hacia el Pacífico, que lo hace en un puerto de salida, digamos, para la droga, así no sea un productor en términos representativos, que ya nos dices tú que empiezan a aparecer, pero si entiendo bien, no es todavía significativo. Dos, y esto tiene que ver con lo que plantea Camilo, crisis del 99-2000, el gobierno de Yamil Maguad, Ecuador toma la decisión para salir de la peor crisis financiera de su historia de dolarizar. Si le podemos explicar a la gente por qué el hecho de que Ecuador tenga una economía dolarizada lo hace más vulnerable frente a este crimen transnacional del que tú nos hablas. O sea, ¿cuál es ahí como la explicación? El hecho de que tenga una economía dolarizada hace bastante más simple hacer transacciones transnacionales con otro tipo de actores criminales que también participan en las diferentes cadenas de suministro del narcotráfico. Esto hace bastante fácil movilizar dinero con otras geografías y también el sistema bancario del Ecuador justamente después de esta transición hacia la dolarización también vivió una transición, una reacomodación en la que el seguimiento a dineros ilícitos y monitoreo de transacciones de altos volúmenes de dinero era sumamente difícil. Es más difícil porque la economía está dolarizada. En ese momento de transición lo fue y Ecuador de manera digamoslo relativamente reciente ha empezado a fortalecer sus capacidades de monitorear este tipo de transacciones, este tipo de movimientos de dinero, pero esta capacidad institucional es aún limitada justamente porque es de reciente creación y se ha fortalecido a través de cooperación internacional, por ejemplo con los Estados Unidos, de manera un poco más marginal incluso con Colombia, pero hay aún capacidades por crear en este aspecto. Yo de base complementaría y también para darle la palabra a Camilo y seguramente lo vamos a retomar, acabo de pensarlo con lo que dice Laura y tiene que ver con una policía y unas fuerzas militares ecuatorianas que no están acostumbradas, también por lo que decía Camilo, un país que no está habituado a estos niveles de violencia tiene una policía relativa precisamente a la dimensión de esas amenazas. Vamos aterrizando al tema de Guillermo Lazo y cuando esa situación que nos describe bien Laura estalla y empieza a volverse ya incontrolable. Tenemos el gobierno de Rafael Correa que tú bien describes y hoy Correa por ejemplo sale y dice yo entregué un país con una tasa de homicidios de cuatro por cien mil habitantes, eso es bajísima, en Colombia si no estoy mal creo que es 23 y hoy Ecuador tiene una tasa de 28, 30... En este momento haciendo los promedios con el acumulado que va en el año es probable que cierre en 40 homicidios por cien mil habitantes a final de año. Es decir, es un crecimiento exponencial, es un crecimiento incontrolable. Entonces lo que uno se pregunta es qué pudo haber pasado de Rafael Correa a Guillermo Lazo para esta degradación y si tiene Correa en reivindicar un poco esta idea de que él entregó un país pacífico que se le salió de las manos a quien él entregó el poder que es primero Lenín Moreno y luego Guillermo Lazo. Bueno, básicamente las explicaciones terminan por reunirse en términos más externos. Hay una confluencia como venía comentando sobre el conflicto armado colombiano sobre todo con el proceso de paz del año 2016-2017 con Juan Manuel Santos que obviamente quita, desplaza un actor muy importante en términos de la cadena del narcotráfico que eran las FARC y eso pues obviamente aparece el incentivo de que otras bandas empiezan a construir una competencia alrededor de ese mercado ilícito. Y en segunda medida, otro factor externo muy importante es que esa naturaleza transnacional del crimen termina por afectar al Ecuador sobre todo por la influencia de los carteles mexicanos. De hecho, se suele decir que los dos grandes grupos criminales que están apareciendo en el Ecuador, que son los choneros y que son los lobos, tienen una participación muy importante en términos de esa colaboración criminal tanto con el cartel de Sinaloa por parte de los choneros y por parte de los lobos del cartel de Nueva Generación Jalisco. Obviamente esas influencias y eso es compartir un poco las experiencias y las prácticas han favorecido de que grupos que en su momento no eran actores muy importantes en la provisión de inseguridad terminan fortaleciéndose. Entonces, obviamente, eso termina por afectar mucho a una policía que, como bien dices, Mauricio, no está adecuada a un escenario de alta violencia. Sí, digamos, para más nosotros en la década de los 80 a punta de atentados todos los días la policía colombiana termina volviéndose mucho más versátil en materia de ese tipo de amenazas, cosa que no va a ocurrir. Ecuador no ha tenido tiempo, digámoslo así, de adaptarse. ¿Qué papel ha tenido, Camilo, en esta crisis económica que hemos visto hace uno o dos años? Se hablaba de un levantamiento indígena, incluso se especulaba acerca de que Lazo no pudiera terminar su mandato. Esa crisis social, Ecuador también valga la pena recordarlo, fue uno de los países más golpeados en términos de COVID. No sé si la gente se acuerda de las imágenes de los cadáveres, especialmente, de nuevo, en la provincia de Guayas, en Guayaquil, que no podían ser ni siquiera recogidos. Entonces, cuando uno piensa de 2020 hacia acá ha habido una crisis social y económica, ¿esa crisis, de alguna manera, tiene algo que ver o son dos fenómenos que deberíamos separar? De hecho, las consecuencias del COVID han reforzado la criminalidad en dos sentidos. Primero, aumenta el desempleo. Es decir, el Ecuador en ese punto tiene un crecimiento económico muy magro en términos de otros países de la región y eso lo que aumenta es que las personas no puedan trabajar. Si las personas no pueden trabajar, pues tienen que conseguir el sustento de cada día y muchas veces terminan, obviamente, en las manos de los criminales que obviamente ofrecen algo muy atractivo y obviamente más beneficioso. Y por el otro lado, aparece también el fenómeno de la desigualdad. Y es que obviamente hay unas regiones que históricamente por ser periferias en términos de esta lógica centro-periferia en el Ecuador, pues han sido muy poco controladas y dominadas por el Estado. Entonces, ahí aparece un poco la suplantación, la penetración del crimen organizado para obviamente ejercer esa gobernanza criminal. Ok. Antes de ir a una pausa, Laura, una pregunta para cerrar esta primera parte y es, ¿le cabe responsabilidad en algo a Guillermo Lazo lo que está ocurriendo o es una situación tan grande que a cualquier presidente se le hubiera salido de las manos? En parte, sí hay una responsabilidad, por supuesto, del jefe de Estado en la medida en que ha errado en su toma de decisión de políticas públicas para abordar esta crisis de seguridad. Su primer recurso ha sido apelar de manera sistemática a los estados de excepción, ha acumulado, si no estoy mal, ya 12 con el último que decretó ayer durante su periodo presidencial de dos años y unos cuantos meses y esto ha incidido en una progresiva militarización de la respuesta del Estado frente a asuntos de seguridad que también ameritan respuestas en materia de seguridad ciudadana. Hay componentes de estos fenómenos que afectan la seguridad del Ecuador que le competen a la policía como la fuerza civil adscrita al Ministerio del Interior y otros que sin duda exigen una respuesta de las fuerzas militares que están entrenadas y capacitadas para responder a otro tipo de amenazas. No obstante, como lo mencionó Camilo, ambas se encuentran desbordadas por falta de entrenamiento, capacitación, doctrina adecuada para enfrentar un fenómeno y una amenaza de esta naturaleza y alcance. Además, el presidente Guillermo Lazo probablemente no se ha rodeado del mejor equipo, del mejor gabinete ministerial justamente para conducir este tipo de decisiones estratégicas y eso ha redundado en capacidades institucionales bastante limitadas para enfrentar este desafío. Te voy a contrapreguntar respecto a que tenemos tres elementos que son claves. Uno, la militarización de las ciudades que además es una constante en América Latina. Dos, el abuso muchas veces de los estados de emergencia que a la larga no resuelve nada y tres, el rol de la policía. Antes de eso vamos a una pausa pero por favor no se vayan, aquí sigue en contexto. En contexto con Mauricio Jaramillo Jacín. El próximo 29 de octubre celebraremos las elecciones territoriales y es responsabilidad de todos velar porque esta jornada transcurra en completa normalidad, orden y transparencia. Recuerda que incurrir en un delito electoral puede ocasionar penas de prisión entre 4 y 12 años y sanciones económicas de hasta 1,200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Reescribir la historia de la educación es defender un derecho fundamental de todos los colombianos. Es unirnos para crear una ley que garantice el acceso al sistema de educación superior. Es apostarle al bienestar de la juventud y ofrecerle a las próximas generaciones oportunidades para vivir con dignidad. Es el momento de reescribir juntos la historia de la educación en Colombia. Haz parte del cambio. Participa enviando tus aportes a través de www.mineducacion.gov.co Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia, potencia de la vida. Catalina Pérez Jaramillo es la portera del equipo colombiano que conoce juegos y afianzó desde la Copa América 2022 como la titular en el arco gracias a su seguridad, liderazgo, altura y reflejos. Una joya formada en la Bundesliga alemana como profesional con bases en la Florida y Estados Unidos donde se mudó a los cuatro años. Ha cumplido todos los procesos en las elecciones juveniles y guardó con paciencia en el equipo de mayores donde se logró el título de los Panamericanos del Mundial 2015 pero fue hasta el año pasado en Colombia donde llegó para quedarse como su campeona de América. El primer y gran problema de Colombia es la paz. Después de que se consiga se podrán plantear soluciones a todo lo demás pero hay que luchar por transformar al enemigo y aprender a convivir con él. José Pepe Mujica ex guerrillero y expresidente de Uruguay Sobre tu cabeza hay un universo de historias. La excavación en la Cueva del Pendo tiene unos objetivos muy claros que son por un lado investigar la sociedad humana neandertal y por otro la sociedad humana sapiens. El astrónomo Xochicalca construyó este espacio para que desde este punto pudiera conocer con precisión la salida del sol en los equinoccios. Las llamas que yo cuido durante el día están ahí arriba en el cielo y esas son las llamas del Taitaínte o de Viracocha el gran creador y construyen su imaginario referencias espirituales. Serie documental Hijos de las Estrellas Tercera temporada Estreno Domingo 13 de Agosto 8 y 30 de la noche Por Señal Colombia En Contexto con Mauricio Jaramillo Jaciel 9 y 4 minutos de este jueves 10 de agosto seguimos con nuestro programa los invitamos antes de entrar de nuevo en la discusión a que nos sigan en YouTube y en el sistema streaming señalcolombia.tv Antes de seguir con la discusión de lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lazo para hacer frente a esta ola de inseguridad los queremos invitar a que vean un video de quién era Fernando Villavicencio la persona que fue lamentablemente asesinada el día de ayer así les presentamos en contexto Es Ecuador resumida en una sola imagen al menos la imagen de turno que sintetiza el capítulo presente del país andino la violencia y el estupor que le deja porque a escasos 11 días de que sucedan unas elecciones generales sui generis anticipadas precisamente por la inestabilidad interna impuesta por las agresiones de estructuras narcotraficantes en su suelo tres disparos extinguieron la vida de uno de sus aspirantes el de apellido Villavicencio y el del lema es tiempo de valientes que se prometía como el político capaz de acabar la corrupción en el estado y que desde la orilla de izquierda no temía a las amenazas en su contra al hacerlo vamos a escribir el 20 de agosto la historia final de la rebelión de la democracia de la lucha en contra de la corrupción en contra de las mafias que han sometido a esta patria durante 20 años la fecha nunca llegó para Fernando Villavicencio y así era el talante y día a día del político nacido en Chimborazo acostumbrado desde su experiencia como periodista crítico asambleísta o como candidato a presidente a hacer recurrentes denuncias de irregularidades en contratos estatales incluso hasta horas antes de morir vamos también de paso a expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo que como se ha visto están procesados en los Estados Unidos y pagaron 70 millones de dólares en comisiones a los funcionarios del gobierno de Correa la semana pasada denunció amenazas contra su vida y su equipo algo que normalizó en sus rutinas desde que con investigaciones llevó al banquillo al expresidente Correa que recibió ocho años de cárcel por sobornos empresariales hacia él y su gabinete y que Villavicencio ventiló acumuló 10 años de amenazas que culminaron ayer en Quito a las 6 y 20 de la tarde Bueno, este es el perfil de Fernando Villavicencio Ecuador está en un momento de su historia crítico tiene dentro de 10 días elecciones y muchos han comparado por lo trágico de la historia la vida el final de Fernando Villavicencio con el de otros casos en América Latina se ha hablado del caso de Colombia ineluctable de Luis Carlos Galán Carlos Pizarro se habla de Luis Donaldo Colosio por ejemplo en México antes de cámaras estábamos hablando de cuánto se parecía esto al caso de Jair Bolsonaro en el que hay un atentado que termina teniendo un impacto en la elección te pregunto Laura quién era Fernando Villavicencio y cuál es su importancia o cuál era su importancia en este mapa político en construcción ecuatoriana Fernando Villavicencio como lo mencionó brevemente la nota el video era un periodista que inicialmente hizo una labor digamos de fiscalización de control y denuncia muy estrecha y consistente respecto a irregularidades en contratación pública escándalos de abuso de poder malversación de fondos estatales durante las presidencias de Rafael Correa del 2007 al 2017 este rol justamente le dio una amplia visibilidad que aumentó de manera significativa cuando justamente sus denuncias detonaron una investigación por parte de la fiscalía al expresidente Rafael Correa que posteriormente culminaron en una condena efectiva de ocho años de prisión ahora bien esta visibilidad y esta plataforma que tuvo Villavicencio gracias a sus denuncias fueron su entrada al mundo de la política él fue elegido como asambleísta en el 2021 y el lidero pero hay que meter una pausa asambleísta para explicar la gente es congresista congresista correcto ella se llama asamblea nacional asamblea nacional es una entidad unicameral de 137 miembros y él fue elegido en el 2021 y lideró hasta mayo de este año cuando el presidente Lazo disolvió la asamblea la comisión de fiscalización en este rol tuvo un papel muy importante para coordinar e intervenir también en los procedimientos de juicio político al presidente Lazo y también en las investigaciones de corrupción por el caso encuentro en el que estuvo presuntamente implicado también el presidente Lazo entonces Fernando Villavicencio es una figura conocida en el discurso de la lucha contra la corrupción en el Ecuador y justamente organizó sus propuestas de campaña alrededor de la importancia de velar los vínculos entre autoridades públicas y crimen organizado y este fue justamente el discurso con el que culminó su mitín el día de ayer y que lamentablemente terminó con el fin de su vida Camilo es muy evidente por lo que nos dice Laura que era una persona que se había ganado enemigos es decir le había hecho un control muy efectivo a la gestión de Rafael Correa por sus investigaciones termina condenado a estos ocho años de presión además un proceso muy polémico que generó una enorme polarización en el Ecuador tuvo que ver en el intento de juicio político contra Guillermo Lazo que finalmente no prospera porque acordémonos que ahorita lo vamos a explicar me lo voy a pedir a Camilo que nos ayude con eso Lazo se adelanta al desenlace del juicio político y convoca la famosa el famoso esquema de muerte cruzada entonces un asambleísta que en Colombia sería un congresista que ha destapado varios escándalos relativos a la corrupción que hace de su plataforma de campaña la lucha contra el narcotráfico las bandas delincuenciales amenazado que resulta asesinado volvemos un poco a uno esto quiere decir he visto por ejemplo en redes mucha gente que dice Ecuador es un estado fallido no sirve lo que nos describía eso era lo que le iba a contra preguntar ahorita a Laura todas las medidas que se han tomado militarización estado de emergencia se ha flexibilizado además el porte de armas estamos frente a la posibilidad de que Ecuador sea considerado un estado fallido o es una exageración bueno al día de hoy se puede decir que no es un estado fallido todavía las instituciones funcionan y en ese sentido lo que sí podemos observar un poco es que la seguridad sí se ha deteriorado al punto de que obviamente va a tener unos efectos muy importantes en la próxima campaña electoral algo muy importante y es que obviamente estas medidas de militarización que no solamente sean en el Ecuador sino que se han visto digamos de manera muy extrema por ejemplo en El Salvador tienen unos efectos contraproducentes primero es que efectivamente los encarcelamientos de los pandilleros de las bandas delincuenciales y obviamente todo lo que tiene que ver con el asunto relacionado al hacinamiento carcelario no es efectivo a largo plazo ¿por qué? porque eso me parece que es un punto central además porque creo que lo decía Camilo en varias partes de América Latina cuando hay elecciones tanto subnacionales como nacionales una línea que tiende a repetirse es más cárceles más botas más armas de hecho en Estados Unidos es un tema recurrente en el debate ¿por qué eso en el caso ecuatoriano no ha sido tan efectivo como aparentemente si lo ha sido en el caso salvadoreño si es que lo ha sido? ni en el caso salvadoreño ni en el caso ecuatoriano ha sido efectivo ¿por qué? ¿por qué? porque básicamente las pandillas cuando son aglomeradas en un solo espacio facilitan más la coordinación y obviamente la comunicación entre sus bases y sus líderes y eso es lo que ha sucedido por ejemplo en el salvador es que efectivamente en las primeras fases del plan de control territorial de Bukele pues efectivamente se encarcelaron a muchos pandilleros a salvador en el salvador y obviamente eso también sucedió en el ecuador y es que los motines carcelarios han sido producto de esa coordinación que han tenido obviamente las pandillas que se han reunido en un solo digamos en un solo centro penitenciario y obviamente eso ayuda a la coordinación en otros entonces primer asunto relacionado con el efecto contraproducente es que encarcelar termina por fortalecer las capacidades de comunicación y coordinación de las pandillas y en segunda medida y es que muchas veces las políticas que son exclusivamente represivas incentían obviamente a las pandillas a responder de la misma forma entonces esto obviamente es lo que permite entender y un poco relacionado a las propuestas por ejemplo de Fernando Villavicencio es que primero quería construir cárceles sí me acuerdo que además ha salido un video viral en estos días que él saca de hecho la foto donde iba a ser la cárcel que era más o menos en Amazonas pues está relacionado con el primer efecto contraproducente y en el segundo pues obviamente más militarización implica que obviamente las pandillas terminen por responder de la misma forma entonces obviamente lo que estamos viendo es un poco que se está repitiendo de nuevo y en el caso ecuatoriano muchas veces las lecciones negativas que puede tener un modelo como el que se está implementando en El Salvador en El Salvador ok ¿qué podemos decir de este intento? no sé si esto quepa de anteorar la militarización de Guillermo Lazo de hacer una consulta un plebiscito esto fue hace un año y medio si no estoy mal en el que dentro de los planes se proponía revivir la extradición que en este momento no existe en Ecuador y él decía una de las maneras para hacerle frente a este delito es precisamente amenazar a los delincuentes con que sean extraditados a Estados Unidos y de esta manera disuadirlos en la práctica esto no pasó ya lo sabemos pero tiene sentido plantear la extradición como una herramienta efectiva para contener esta amenaza del narcotráfico que muy seguramente va a salir ahora de cara a la elección del 20 de agosto Laura los efectos son realmente muy limitados esta consulta popular se votó en febrero de este año y fue una de las ocho preguntas que fue rechazada por la ciudadanía aunque por un margen muy estrecho esta fue la única pregunta que casi obtiene la aprobación ciudadana ahora bien los efectos para disuadir a las bandas criminales de continuar operando y lucrándose de muy rentables economías ilegales como el narcotráfico la minería ilegal el tráfico de armas la extorsión el secuestro exprés queda en duda las bandas criminales pueden por el contrario ver la amenaza de la extorsión como un incentivo justamente por ir por el todo o nada además cuando las autoridades judiciales en el ecuador tienen muy limitadas capacidades de condena justamente de actividades delictivas y hay una sensación de impunidad rampante es muy poco probable que efectivamente se den los procesos adecuados de coordinación entre ejecutivo y rama judicial para garantizar que los procesos de extradición respeten el debido proceso y dada la alta volatilidad e inestabilidad política del ecuador la fragmentación de fuerzas políticas que menciona Camilo la relación tan tensa entre ejecutivo y legislativo y un sistema judicial con alcance limitado es muy probable que se instrumentalice también la extradición con fines políticos en algún punto de alguna coyuntura política que así lo haga favorable entonces una medida de este tipo sin duda no es efectiva para abordar una crisis que es multidimensional multicausal y que exige a sí mismo respuestas coordinadas tanto de Estado como sociedad civil la región por ejemplo y también sector privado es decir no hay soluciones mágicas esto no es que yo militarizo y mañana se acaba el problema o que los mandó a Estados Unidos y se acabó miremos antes de cerrar este bloque el plano latinoamericano porque este es un drama que estamos viviendo en América Latina y el Caribe históricamente se había planteado siempre América Latina y con justa causa como una zona pacífica si uno la compara por ejemplo con el Medio Oriente Yemen Palestina el norte de África en este momento Sudán en una guerra civil uno pensaría no esta es una zona en la que no hay guerras los estados no se pelean pero cuando salen los rankings de las ciudades más inseguras del mundo siempre siempre las 10 primeras tienden a ser latinoamericanas en esos rankings hay que explicar que son rankings de zonas que no están en guerra ahí no entra Siria ahí no entra Yemen ahí no entra la Etiopía que estaba en guerra etcétera este fenómeno que uno ve San Pedro Sula Río Caracas Pereira ahora por ejemplo Manaví ¿por qué golpea tanto América Latina? esto es como una especie de enfermedad regional ¿cuáles son las causas? saliéndonos del caso ecuatoriano ¿por qué América Latina a pesar de ser tan pacífica no ha logrado controlar sus ciudades? Camilo yo creo que existirán una serie de causas primero estructurales tienen que ver obviamente con la pobreza la delincuencia desafortunadamente ofrece oportunidades en términos económicos fáciles y rápidos segundo es que efectivamente los estados latinoamericanos han sido endémicamente débiles es decir no obedece mucho a la idea del monopolio estatal sino que muchas veces hay zonas en que son competidas por actores no estatales y tercero tendemos a los latinoamericanos tal vez por un legado autoritario muy largo de nuestra historia a que los problemas se suelen solucionar de manera militar es decir a través de la mano dura y eso es algo que obviamente todos los países de América Latina ya sea que tuvieran una dictadura o tuvieran un contexto de conflicto armado que también es un contexto autoritario pues termina favoreciendo que la gente apoye este tipo de medidas obviamente las medidas de este tipo no son las más digamos adecuadas y lo que termina produciendo son efectos que a veces terminan por magnificar más el problema en el caso de América Latina hay alguna salida como región el panorama digamos que que nos plantea Camilo es muy crítico además porque hay es mi interpretación Camilo no lo ha dicho tú tampoco lo has dicho hay cierto facilismo a la hora de responder ¿no? con estas soluciones en las que se piensa que esta va a ser como la fórmula mágica existe alguna salida estructural algo que uno pueda decir esto funcionó en este país de América Latina o estamos condenados a dos extremos entre esta idea de la justicia restaurativa en la que se pagan costos muy altos mientras socialmente la gente sale un poco de la pobreza y deja de delinquir y el fenómeno Bukele que también quería preguntar por eso muy seguramente y en el último bloque lo vamos a hablar que vamos a hablar de la elección en Ecuador van a empezar a salir los discursos de inspiración bukelista en la que digan a mataron a Fernando Villavicencio en Ecuador esto comprueba que el único presidente que tiene los pantalones bien puestos que está en la capacidad de hablarle duro a estos correctos políticamente defensores de los derechos humanos es Bukele ¿hay alguna posibilidad de solución estructural en medio de esas dos como salidas? Laura hay en efecto soluciones medias que creo que pasan necesariamente por un proceso muy planeado muy bien articulado y coordinado de fortalecimiento institucional para compensar o revertir o responder a estos déficits que ha tenido el Estado en muchos países de América Latina para efectivamente ejercer y mantener el monopolio del uso de la fuerza para todo el territorio hay muchos países en la región en el que este control territorial no es ejercido efectivamente por las instituciones democráticamente elegidas o por el Estado formal sino hay una suerte de superposición también con actores no estatales y sistemas de gobernanza criminal que le disputan al Estado el control de territorios e incluso interacciones sociales un segundo vamos a hacer una pausa de contexto ¿qué es la gobernanza criminal? que además me parece que es un término que se repite en varias de las ciudades de América Latina y tiene mucho que ver en esa radiografía cruda que yo planteaba la gobernanza criminal se refiere a la capacidad que pueden tener actores no estatales para imponer reglas normas y hacerlas cumplir en ciertos territorios esto normalmente está asociado a la explotación de ciertas rentas o economías criminales pero no exclusivamente muchos actores no estatales entre estos grupos armados en el caso de Colombia o organizaciones criminales ejercen el rol en algunas ocasiones de por ejemplo impartir justicia dirimir disputas entre comunidades imponer restricciones de movilidad por ejemplo controlar quién entra quién sale de los territorios en una suerte de suplantación de la autoridad legítima que es el Estado entonces tenemos uno narcotráfico una zona muy vulnerable en términos de producción en términos económicos tenemos dos una debilidad estatal que hace que por ejemplo muchos de estos grupos criminales terminen suplantando las labores del Estado y tenemos tres una trayectoria tradición creo yo no sé cómo llamarle autoritaria militarista por medio de la cual tendemos a pensar que todo se soluciona metiendo a la gente a la cárcel y no necesariamente con soluciones integrales antes de hablar del último tema que tiene que ver con las elecciones en Ecuador si se pueden realizar en semejante estado de circunstancias y cómo queda la correlación de fuerzas entre candidatos con este suceso tan trágico vamos a ir a una corta pausa no se vayan quédense en contexto en contexto con mauricio jaramillo jaciel nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión la gente tiene que aprender a odiar y si ellos pueden aprender a odiar también se les puede enseñar a amar nelson mandela líder negro y expresidente de suráfrica premio nobel de paz señal colombia la señal de la paz hola ma como va todo por allá si se nota el cambio uy claro mija en el primer año del cambio ya hay grandes avances imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinar ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año hasta en vacaciones están llevando agua a municipios donde nunca había llegado y para completar están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada es que definitivamente se nota el cambio las ciudades son contenedores de redes y todas las personas sin excepción estamos en ellas tejiéndolas uniéndonos toda la vida lo hemos hecho pero hace 100 años hace un siglo hubo una fuga que creó primero de forma inocente y luego estructuradamente una red de redes que impacta a la cultura su patrimonio al conocimiento a la música y a las artes no solo del país sino del mundo a esa red gigante la llamamos Banco de la República un tejido que genera intercambios entre 29 ciudades del país de norte a sur desde San Andrés hasta Leticia y de oriente a occidente de Buenaventura a Villavicencio con bibliotecas museos y centros culturales más de 30 lugares físicos de encuentros intercambios desencuentros y transferencias Catalina Usme la gran goleadora del equipo colombiano suma 38 tantos en 67 juegos con la selección es una lideresa natural dentro y fuera del campo así como una experimentada delantera de 33 años que ha sido siempre protagonista de las noticias del fútbol femenino nacional finalista de Copa Libertadores campeona Panamericana goleadora del torneo nacional y ahora claro figura en la Copa Mundial Femenina de la FIFA donde suma dos goles trascendentales para que Colombia esté en cuartos de final del mundial en Oceanía Cata una gran jugadora para el mundo que en 2021 estuvo nominada como una de las mejores jugadoras del fútbol del planeta en contexto con Mauricio Jaramillo Jacín 926 minutos los invitamos a que nos sigan en YouTube y en el streaming de señal colombia.tv bueno ya sabemos que no no estamos en el mejor escenario para las elecciones del próximo 20 de agosto se ha hablado mucho en la prensa creo yo con muy poco el nivel de detalle y de matiz de lo que significa esta elección muchas veces se cree que es una elección adelantada es decir la gente cree que quien sea presidenta o presidente el próximo 20 de agosto o en la segunda vuelta que es lo más seguro que pase va a tener un nuevo mandato de cuatro años entonces acá lo que hay que explicar a la gente de manera concisa sintética cosa que no es fácil y que lo va a pedir de todas maneras a Camilo es que nos explique la tipicidad del sistema constitucional ecuatoriano que permite la muerte cruzada que es lo que nos tiene a portas de esta elección tan atípica bien Mauricio pues es atípica en el sentido de que es una elección que sea antes de concluir el periodo constitucional eso es digamos la característica de anticipada pero básicamente se da en el contexto de que el gobierno ve que su agenda legislativa no pasa y en ese sentido se asocia mucho con la idea del sistema parlamentario y es que el primer ministro en este tipo de sistemas convoca elecciones para renovar el congreso y así buscar digamos un congreso mucho más digamos favorable a su renovado en términos de legitimidad tengo poquita legitimidad pregúnteme a la gente si me apoya o no y con eso sabemos acudo directamente a la fuente de legitimidad que es el pueblo y en ese sentido pues hay que anotar algo y es que este presidente que va a llegar no va a tener un periodo completo sino que va a concluir el que obviamente Guillermo Lazo va a dejar a partir de esa elección Guillermo Lazo deja su mandato digamos en puntos suspensivos y le dice Laura tú terminas mi mandato que es hasta el 2025 si no esté mal es decir que quien resulte elegido va a ser presidente por un periodo de tiempo cortísimo ¿no? un año largo digámoslo así bien antes de seguir digamos como con la explicación miremos cuáles son las reacciones internacionales a lo que está pasando en Ecuador la producción nos invita a ver un corto video así en contexto la Unión Europea expresó su solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio con el gobierno y el pueblo ecuatoriano pidieron que los perpetradores y organizadores de este crimen sean llevados ante la justicia la Unión Europea condena en los términos más enérgicos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio este trágico acto de violencia es también un atentado contra la institucionalidad y la democracia en el Ecuador el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca también se refirió a los hechos enviamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio Estados Unidos condena este descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana el gobierno de Colombia rechazó este acto asegurando que atenta contra los líderes el pueblo y la democracia del vecino país el ministro de relaciones exteriores Álvaro Leiva Durán y el gobierno todo reafirman su solidaridad al pueblo ecuatoriano y confían en la fortaleza de las instituciones de la hermana república del Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables desde la misión de observación electoral de la OEA condenaron el acto de violencia y aseguran que no solo atenta contra personas individuales sino que también socavan las instituciones y atenta contra el proceso democrático hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes para que lleven a cabo una investigación exhaustiva y profunda que permita llegar al fondo de este grave hecho el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido con el candidato ecuatoriano esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables la ONU condenó el atentado contra Villavicencio y apuntó que lo acontecido es una agresión al sistema democrático del Ecuador Bueno Laura en domingo 20 de agosto se viene la primera vuelta de elecciones en condiciones muy complejas cuéntanos básicamente cuál es el panorama de candidatas y de candidatos cómo estamos en términos de correlato de fuerzas para estas elecciones había inscritos ocho candidatos ocho fórmulas presidenciales en este momento y según las últimas encuestas puntea Luisa González la candidata de la revolución ciudadana del partido de Rafael Correa y en el espectro del centro y la centro derecha se ubican Otto Sonnenholzner que fue vicepresidente de Lenín Moreno durante dos años también Daniel Novoa que es hijo del empresario más próspero del Ecuador y también tenemos bueno Fernando Villavicencio hacía parte justamente de este bloque un poco más del centro y de centro derecha de los candidatos también está Yacu Pérez el candidato que representa a los indígenas y que ha tenido una postura de distanciamiento respecto al correísmo recientemente y en este momento el partido la coalición por la que se presentó Fernando Villavicencio está determinando quién asume su candidatura en reemplazo del candidato y probablemente lo que veremos es que se fortalezca o se catapulte un poco entre los candidatos el discurso de mano dura Jan Topic es un outsider es una persona que no tiene ningún antecedente ni experiencia en política y es la persona que ha capitalizado un poco el discurso de Bukele tratando de posicionarse como el Bukele ecuatoriano para enfrentar de manera bastante frontal y agresiva los desafíos de seguridad que en este momento tiene el país este suceso tan dramático y lamentable seguramente favorecerá este discurso de Jan Topic aunque en las elecciones ecuatorianas dada la altísima volatilidad del electorado el altísimo nivel de apatía que tienen en este momento los ecuatorianos por en general los partidos tradicionales el ejecutivo el legislativo cualquier cosa puede pasar pero sin duda este suceso marca un punto de inflexión que va a conducir las campañas que cierran el próximo 17 de agosto hacia sin duda abordar la crisis de seguridad es decir se viene un discurso draconiano respecto de las amenazas y se va a sacrificar de alguna manera el discurso social que era en esencia lo que proponía Luisa González y Andrés Arauz muy seguramente aunque todavía no sabemos cuál va a ser la reacción del correísmo se parece esto en algo yo lo mencionaba al principio a lo que vivimos en Brasil en el 2018 cuando justo antes de la primera vuelta Jair Bolsonaro sufre un atentado contra su vida un intento de acelerar un apuñalamiento que termina teniendo un efecto en la elección aunque valga decir que en Brasil en ese momento de lo que más dependía la elección era sobre todo si se presentaba Lula o no finalmente Lula no se presenta se termina confrontando Jair Bolsonaro con Fernando Haddad y Bolsonaro se termina imponiendo puede pasar esto en Ecuador es decir las ahora me corregirá la mayoría de proyecciones dan una ventaja considerable a Luisa González y a Andrés Arauz es decir a los candidatos cercanos al expresidente Rafael Correa esto puede cambiar la tendencia de manera tal como ocurrió en Brasil más o menos con Jair Bolsonaro bueno como mencionaba Laura puede tener un efecto muy importante en términos de convencer al electorado que el tema principal es la inseguridad dejando de lado otros asuntos para tomar una decisión y efectivamente se impondrá mucho el discurso de mano dura pero por el otro hay que comentar un poco también sobre la fortaleza que pueden tener cada uno de estos partidos políticos a pesar de que tenemos una alta volatilidad en el sistema ecuatoriano pues obviamente los gobiernos de Rafael Correa permitieron mantener un nicho una base electoral muy importante en la izquierda entonces seguramente habrá que ver hasta qué punto esa movilización de los partidos de izquierda centrada un poco en la revolución ciudadana pues puede de alguna forma superar el impacto que pueda tener el discurso de mano dura que seguramente Jan Topic y otros tratarán de capitalizar es decir tenemos aquí un ecuador que va a tener que decidir entre creo yo dos extremos la nostalgia por la denominada revolución ciudadana lo que hizo Rafael Correa en 10 años que era un poco la carta de Luisa González o la mano dura a partir de lo que desafortunadamente pasó ayer terminemos el programa hablando de los restos que le corresponden a ese próximo gobierno recibe un ecuador que ingobernable difícil que va a privilegiar finalmente ese nuevo gobierno que tendrá que hacer si privilegia única y exclusivamente la seguridad muy seguramente tendrá que enfrentarse a lo que se enfrentó Guillermo Lazo con este levantamiento de los indígenas acordémonos fue un levantamiento en el que se pedían mínimos vitales para subsistir y si se dedica a lo social y es cuida a la seguridad pues también se le va a salir de las manos la gobernabilidad ¿qué país recibe el próximo gobierno y cómo hará para sortear semejante desafío? Laura el próximo gobierno sin duda se enfrentará al reto mayúsculo de abordar enfrentar contrarrestar esta crisis profunda de inseguridad pero que tiene también un correlato social un poco como mencionaba Camilo y como lo mencionas tú los niveles de desempleo informalidad laboral son altísimos en el Ecuador el año pasado cerró con una tasa de informalidad cerca del 56% y valga la pena mencionar que en los últimos dos años ha habido un éxodo importante de ecuatorianos que han abandonado el país buscando mejores condiciones de vida bien sea en los Estados Unidos o en otros lugares recordemos que la segunda nacionalidad que atraviesa el tapón del Darien después de los venezolanos son los ecuatorianos y esto habla de un deterioro significativo una erosión importante de las condiciones de vida en el Ecuador y este también es un desafío apremiante que debe abordar el próximo presidente ecuatoriano ahora lo más urgente y lo primero que está en la agenda de todos los ecuatorianos de los ecuatorianos de a pie es esta profunda sensación de desamparo de miedo de inseguridad que afecta tanto a pequeños comerciantes a personas de alto perfil altos empresarios autoridades de gobierno pero también a personas que trabajan en el sector informal que por ejemplo tienen pequeños puestos informales de venta en las calles de las principales ciudades de Ecuador y deben pagar vacunas extorsiones permanentes a grupos criminales bien sean bandas locales o grupos más amplios y que no cuentan con posibilidades de tener un proyecto de vida sólido o viable entiendo bien pues se nos acabó el tiempo es un tema muy complejo muy difícil gracias Laura por haber venido y aceptar la invitación encantada Mauricio de conversar contigo y de estar también con Camilo Camilo muchas gracias por venir muchas gracias Mauricio por la invitación un saludo a Laura y ustedes por favor quédense con la repetición de la entrevista del comisionado de paz Daniel Rueda hablando sobre las amenazas del fiscal bien pues nada nos vemos el próximo martes y seguimos en contexto este programa es para toda la familia puede contener escenas de sexo y violencia los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable contiene sistema closed caption este contenido fue financiado con recursos del ministerio de las TIC de las TIC